Yo les decía que me encuentro acá en las Tunas, cerca de San Jerónimo, quiero llevarme este video y dejarles también este video sobre cómo se giran los cocos. Miren la experiencia, la práctica que tienen estos muchachos para filmar estos cocos, ya sacan la pura bola, le quitan el vástago. Algunos ya tienen, ya están sacando la palmita. Es cierto, amigo. ¿Y esto para qué lo ocupan? ¿Cómo lo venden? ¿Para qué lo ocupan? ¿Dulce? Dulce, pulpa, pues bueno, amigazos, chingüentos ustedes. Cada tiempo en su lugar, ¿verdad? Aprende las cosas. Y nosotros por allá, pues como no se da la palma de coco, sí se da, pero muy poco. Y no podemos, este, tener mucho, escasamente para echarnos muchas veces, algunas veces un coquito. ¿Dónde es este? De Acapulco, por allá del pueblo que se llama El Veladero. Ajá, y este, le digo, sí se dan los cocos por allá, pero, pero este, no, muy poco, no es como por acá, por aquí son bahiales, aquí se guarda mucha humedad. Aquí hay muchas, este, huertas de palmas, ¿eh? Sí, mango. Ajá, sí, y mango, muchos mango, miren. Aquí, este, siembran también, de, de riego, el maíz de riego, miren, ahí está regando. El maíz, la palmera, la palmita chiquilla, ese coca pie. Sí, a ver si alcanzan a ver, el maíz, miren cómo lo están regando. Las palmeras también, ¿verdad? Esas palmas, este, que están allá. Sí, pues son las que dañan el coco, pues, que lo colamos. Sí, ajá, están pequeñas, ¿verdad? Sí. Pues, qué bien, amigo. Dice, se jima el coco. Sí, pues. Se jima. Oh, qué bien. Bueno, ya, ya se compra. Ajá, tu lo partes. Lo aparto el que sobra. Ah. Entonces, si no se vende todo, yo lo voy a partir. Ajá. Todo. Yo solo. Yo lo partes. Ah. Lo que sobra tú lo partes. Y, pues. Y, aparte, venden también la, el bastago, ¿verdad? El bonote, ese bonote. ¿Cómo se llama? Este bonote. Bonote. Y ese se llama concha. esa es la concha con cáscara es concha y este este es puro basta el bonote ya ves ya ves que ustedes si saben yo no se si pues me den mucho gusto amigazo que nos hagan tomar este video para llevarnos los recuerdos si pues ya ves que uno quiere a veces ve las cosas y uno no sabe lo que es y es mejor preguntar este coquito eso este coquito y es mejor preguntar dice que preguntando se llega a Roma y si no preguntamos no llegamos a Roma a la catedral si es cierto gracias jóvenes gracias me voy a llevar mira mi canal es el diario de un campesino guerrerense ay gracias ese es mi canal el diario de un campesino guerrerense si ajá si pues voy subiendo algunos videos para que vea la gente yo casi subo puros videos de campo y pues así yo subo los videos no se hablar pero el diario de un campesino guerrerense ajá yo no puedo hablar digamos bien verdad soy campesino como ustedes o quizá menos verdad porque pues ya ven mi edad todos somos iguales ya ven mi edad pues este en mi tiempo no había muchos maestros o primarios principalmente lo único que estudiábamos hasta el segundo año y lo importante es el trabajo que uno lo sepa hacer eso es lo importante que uno sepa hay aprendido algo por ejemplo como esto es esto no cualquiera lo hace ustedes son expertos ya están prácticos en esto hay que hacerlo y para eso para hacerlo necesitamos vivir donde hay gracias joven gracias y les dejo este video mis queridos amigos y no se olviden suscribirse a mi canal el diario de un campesino guerrerense ahora ya lo que vieron pues también lo van a aprender ustedes o para que lo sepan muchas gracias